hola chicas y chicos bienvenidos nuevamente a mi canal hoy vengo a compartirles los beneficios de la crema dental natural y ecológica de siwak o mishwak ya en mi canal está lo que es el cepillo de dientes este cepillo de dientes en mi canal ya está el vídeo de todos los beneficios y las propiedades que aporta este cepillo de dientes ecológico y natural ecológico además de eso y digámoslo así que es de originario lo utilizan mucho en el oriente y ahora vengo con los beneficios de la crema dental que quería pues probarla y darles a conocer y compartirles los beneficios que tiene para complementar con el cepillo de dientes esta es una crema que tiene propiedades antibactéricas antifúngicas antivirales cariogénicas y antiplaca es antioxidante analgésica y antiinflamatoria realmente esta crema ha sido buenísima tiene un sabor mentolada espectacular y es con tiene miren aquí lo dice con el puro extracto de arawak que es el como se dice la hierba especial que procede proviene de ese árbol salvadora pérsica utilizada en el oriente hace más de miles de años y se llama el árbol limpia dientes les voy a dejar una fotico del árbol que utilizan tiene esta crema tiene 19 sustancias que son beneficiosas para la salud dental dentro de los beneficios que encontramos es que limpia la boca y los dientes mecánica y microbiológicamente previene la caries extensión de las de las que ya están establecidas fortalece mucho las encías les da firmeza y solidez blanquea los dientes no es que es un blanqueamiento como un blanqueamiento agresivo como lo podría hacer un producto químico pero si quita el color amarillento que te baja por ahí unas dos tonalidades del color del color amarillento de los dientes pero de todo va en cuanto a uno lo use con la periodicidad que lo use la frecuencia que lo use y lo juicioso que uno lo maneje este tipo de cosas naturales mejora eliminar mal aliento y mejora el sentido del gusto yo como lo manejo ella tiene un olor espectacular ella no huele ella huele a crema dental mentolada huele delicioso y miren vamos a mostrar la textura que tiene es como una crema dental normal entonces yo que hago realmente y es súper mentolada hay dos maneras de usarla en que yo la uso y es con un cepillo obviamente este es un cepillo ecológico de madera de bambú y aquí tiene fibras de carbono entonces me lavo los dientes con esto con la crema tres veces al día o más veces al día dependiendo como se requiera pero también lo puedo usar con uno de estos con uno de estos cepillos de dientes que ya saben que este cepillo de dientes en mi canal está como usarlo que simplemente se debe remojar con agüita tibia se saca de aquí y el palito se remoja en agüita tibia se corta la corteza alrededor y se hace queda como un cepillito se le hacen unos cortes y queda un cepillito como un cepillo como una brochita digámoslo así y con esa brochita yo como la utilizo al principio la utilizaba antes de tener la crema la utilizaba que la como las cerditas o la brochita la ponía con aceite de coco cuando se ablandaba con aceite de coco y una vez tenía el aceite de coco me la pasaba por todos los dientes y por sobre todo por los espacios interdentales o sea donde inicia el diente en las encías por toda parte y si realmente la ayuda mucho para la gingivitis la inflamación de las encías la placa dental y mejor dicho todo lo que se forman los dientes pero el diente lo deja que chirrea o sea lo deja muy muy limpio y realmente lo deja lo aclara lo deja muy limpio y lo aclara y lo aclara muy rápido pero recuerden que esto es algo natural y las cosas naturales requieren pues constancia perseverancia dedicación y todo en un momento dado este es el cepillo que yo les digo vamos a ver esta este yo lo tengo aquí en ese estuchecito y simplemente está la cortecita lo que hace uno es cortarle aquí miren corta uno remoja y él es a base de unas de una corteza de un árbol entonces uno lo que hace es que lo corta y lo forma hace una brochita al remojarse al ablandarse con agüita tibia se forma una brochita y se puede hacer de esta manera hacer y hacer una vez ya esté remojado en agüita pues lo podemos hacer bueno yo aquí ya lo he manejado con la brochita bueno yo aquí realmente ya lo he miren le he sacado la puntica y queda como una brochita en la y lo que hace uno es simplemente untarlo untarlo y frotarlo por todos los dientes si quiere lo remoja más con agua y sale hasta espuma de la crema y lo pasa o lo puede hacer con el mismo cepillo de dientes utilizar la crema con el cepillo de dientes no hay ningún problema y entonces lo que hacen es untarlo y se lo pasan por todos los dientes los molares o las muelas y sobre todo en los espacios interdentales y lo que va a hacer es limpiar y dejar les digo no les miento que queda el diente es súper pulido súper que chillan los dientes las encías quedan limpiecitas esos espacios quedan súper limpios libre de todo de toda o sea desinflama la encía son súper súper recomendado este cepillo realmente no sabe feo se puede portar a todo lado yo tengo este 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 los tengo en estos estuchecitos realmente se conservan aquí pueden ver que tengo más yo tengo varios 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 si huac o mis mis huac y realmente pues los voy usando dependiendo para muchas personas es antihigiénico pero todo depende de las condiciones en que uno lo maneje y las condiciones de aseo o higiene que uno las quiera manejar todo depende de uno si uno le consigue un buen protector para protegerlo si no lo mantiene con la humedad y lo mantiene limpio como cuando uno su cepillo de dientes lo debe tener y cambiarlo continuamente así mismo miren se cambia este cepillo de dientes y como pueden ver miren se puede pasar o lo pueden usar con la crema dental pero la crema dental en sí que es de lo que estamos hablando es espectacular los efectos son muy similares al al cepillo de dientes y lo pueden complementar los dientes quedan súper 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 limpios y más que todo los espacios interdentales se pueden cepillar inclusive lo pueden utilizar con los dos con cepillo y con este con estos dos pueden usar estos dos tanto el cepillo de dientes de si huac como el cepillo de dientes normal que cualquier persona usa no necesariamente tiene que ser este de de bambú ni nada el cepillo de dientes normal que tengan ustedes en sus casas y pero le recomiendo esta crema dental que es muy 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 buena y muy beneficiosa yo he sentido que me deja los dientes muy pulidos muy brillantes no le quita opaco no es tan invasivo no los deja opacos y los va aclarando poco a poco a medida que uno la va usando la va aclarando igualmente es importante yo prefiero usarla con este diente cepillo de dientes normal convencional porque pues obviamente yo me lavo la lengua también con el cepillo de dientes es parte del proceso que hago lavarme la lengua con el cepillo de dientes al último y me ayuda pues muchísimo es súper importante dentro de la higiene bucal que uno debe tener bueno y eso era todo lo que les quería compartir espero que les haya gustado el vídeo muchas gracias si llegaron hasta aquí muchas gracias por ver mis vídeos y compartir comentar no olviden de comentar alguna inquietud que tengan como les digo no es un aclarante invasivo que los deje blanquísimos pero si reduce un poco la tonalidad y los deja muy limpios muy muy limpios evita la caries evita todos los problemas de encías de infecciones de todo ese tipo muchas gracias no olviden de compartir mis vídeos a quien realmente les pueda interesar gracias a los nuevos suscriptores gracias a los que vienen conmigo desde el inicio infinitas gracias y bueno les mando un abrazo de corazón a corazón chao chao